¿Qué son las empresas probadoras de la minería? Bueno, yo creo que las empresas probadoras de la minería tienen un rol muy importante. Principalmente nosotros le vemos como un potencial futuro para el desarrollo del país que significa que desde este auge económico en la minería nos quede un desarrollo sustentable de largo plazo que de algún modo podríamos decir que es como la herencia que debería dejar la minería al país. Nosotros el potencial que les vemos es efectivamente crear en torno a la minería empresas con mucho desarrollo tecnológico, de alto conocimiento, con capacidad de innovación. Eso es un desafío. La empresa minera chilena lo requiere, dado sus problemáticas de competitividad y son las empresas probadoras las llamadas a hacerlo. Creo que las principales características es que durante los últimos años han tenido un crecimiento exponencial. O sea, ellos en general tienen promedios de crecimiento en venta que durante el 2009-2010 tuvieron en torno al 25%, o sea, 5 veces el crecimiento del país y adelantándonos un poco a los resultados que vamos a tener en el próximo estudio, el periodo siguiente, que es 2011-2012, presentan niveles de crecimiento en venta promedio en torno al 15%, que también es mucho mayor que el maíz. Por lo tanto, son un sector de mucho crecimiento, con desarrollo de nuevas empresas, tienen antigüedades promedios bastante bajas y que se está consolidando. Y ese es el desafío, consolidarse, generar efectivamente capacidades que queden y aprovechar entonces esto con una mirada más de futuro. Por supuesto, yo creo que hoy día ya lo son. Nuestro gran desafío es empujarlos un poco durante este año a que exporten, porque como el mercado minero chileno va a estar un poquito más estancado, es la posibilidad de que exista el incentivo a que salgan. O sea, los niveles que exigen la minería chilena son niveles de clase mundial, por lo tanto, alguien que ya trabaja hoy día con nuestras grandes mineras está en pie para trabajar con cualquier minera del mundo.